Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, yo mucho no me voy a detener entre puntos fuertes, porque ustedes te lo conocen, evidentemente, quienes fustigan al sistema, digamos, pastoril y bueno, van por este lado, o sea, digamos que, y Maxime si usara este rastrojo, porque desorganiza la cobertura, la compactación que genera, los problemas del empate, que las pasturas no duran, altas cargas, bueno, hay una serie de cuestiones que son ciertas, pero que en una zona como esta son absolutamente subsanables. Uno diría, bueno, y del otro lado, y del otro lado, muchachitos, nos tenemos que preocupar de dónde sale la fibra, los rollos son caros, a mí este año ya me pasaron 500 pesos de chura, de un rollo de alfalfa, el costo de la energía y de la proteína también, las estructuras, no se puede trabajar con... Hoy el colega dijo, la estructura es para trabajar profesionalmente, pero también para trabajar en los filtros, hacer corrales con hilo eléctrico, a mí me parece que no va, o sea, son estructuras caras, hay que pensarla de alguna manera en amortizarla, bueno, hilo que se viene, ¿no es cierto? O sea, dentro de la figura del corresponsable sanitario, va a estar en el futuro más ligada a hacer buenos planes sanitarios, sino a gestionar los efluentes y alguien va a tener que poner la chueca de que realmente, digamos, ese sistema desde el punto de vista de los efluentes, de cómo se usan, de cómo se esparcen en la agricultura, de cómo maduran en la fosa y demás, o sea, es todo una historia que se va a venir y que por lo tanto, digamos, va a mejorar, yo diría, la expectativa en general que hoy son miradas medio de reojo los sistemas pasturiles en este momento. Pero todos estos problemas de la agricultura y su alta dependencia de los insumos va a seguir y cada eso va dando mayores razones de ser a una invernada y a una recría pasturil bien hecho. Obviamente, hablar de cada uno de estos puntos sería bastante largo, pero hoy yo ya dije que la reserva tiene que ser de calidad, sea esto, los sobrantes de primavera avanzada y verano y también las que hagamos de siglo, que el uso con pastura y suplementos sea integrado, pero muy preciso en cuanto a la cantidad que inyecto, lo necesario pero que no falte, genética adecuada al planteo, sanidad, yo diría, bueno, hay cosas que son un poco de cajón pero que hoy tienen que ser atendidas, a mí lo que más me preocupa es la resistencia a las drogas antiparasitarias y cómo se hace el control antiparasitario que en el pasado estuvo muy basado en el uso de droga que ahora va a tener que hacerse con más jugo de cerebro en el sentido de que el manejo también forme parte de ese tipo de... y bueno, cuestión empresarial en todos los procesos productivos va a haber. Si esto todo más o menos lo hacemos bien, esto es una cuestión factorial, igual que la fertilidad, o sea, si todo esto es multiplicativo, si alguna de estas cosas falla se resiente mucho la salida final, pero si todo está hecho medianamente bien, vamos a tener el proceso realmente altamente productivo y si hay producción y manejamos bien la estructura de costos, también van a ser procesos eficientes y rentables. Después vamos a ver algún numerito de esto, bueno, esto yo ya lo pasé, o sea, de la base forrajera, esto también ya lo vimos un poquitito, bueno, estos son un poquito los recursos, hoy se están revalorizando, o sea, los ambientes que voy a detener acá, los ambientes un poquito salinos, un poquito alcalinos, la cebada forrajera se están revitalizando mucho, los centenos vuelven incluso a la zona húmeda, pero de la mano de ser usados como cultivo de cobertura y ahí es donde podría entrar lo que yo llamo un pastoreo estratégico de este tipo de recursos que crecen realmente en exceso y donde, bueno, en años húmedos nosotros le podríamos dar un destino ganadero. Las avenas, bueno, siempre las hemos conocido, los triticales, hay más en mil triticales que en el pasado, en esto ha ayudado mucho que el triticale ha sido bendecido, ungido como un buen cultivo de cobertura, sobre todo para antecesor soja, eso también nos puede ayudar a poder hacer un picoteo de ese recurso. Les voy a mostrar a continuación algún pequeño resultado que nosotros tuvimos justamente pastoreando triticales racionalmente, removiendo en un caso el 50% y en el otro el 65% del forraje existente. En ese caso, en un pastoreo corto de 14, 15 días, generamos 140 kilos de carne, de la nada, dos semanas, ¿no es cierto? Pero ganancia de 800 sin suplementación, ni que hablar si hubiéramos hecho suplementación también. Y han secado, todavía puede entrar volado y hacerlo más ecológico, la biomasa de los pastoreados y llegó a ser el 85% de la que tenía el control donde no se comió. O sea, hay que trabajar mucho sobre todo en la comunidad de nuestros primos hermanos en el sentido de que el cultivo de cobertura y la desfoliación, digo, la desfoliación es siempre negativa. La desfoliación será negativa si vos no lo haces en el momento adecuado, si lo haces con uno o dos nudos afuera. Pero si lo haces tempranamente y permitís el rebrote, pueden ocurrir cosas como esta. Y desde luego, los rendimientos de la soja no variaron para nada entre los tratamientos comidos y no comidos. Bueno, yo no quiero hablar en profundidad, digamos, de suplementación, sí de defender muchísimo esta técnica que sí exige que todo lo que se haga sobre el pasto se haga bien, se haga como siempre. Pero la suplementación le da de alguna manera una manito al que no maneja tan bien el pasto, sobre todo en invierno. Entonces, yo puedo lograr objetivos múltiples en otoño e invierno, balancear dietas, sobre todo en las zonas húmedas, es muy importante. Entonces, tenemos ensayos de esta respuesta excepcional, mejorar desde luego la resistividad invernal porque estamos inyectando más energía y como consecuencia levantar la productividad total del sistema. Bueno, los hilos también pueden aportar tranquilamente lo suyo, lo que pasa es que el grano es mucho más accesible para el productor de pequeña escala. La utilización del grano seco es una cosa maravillosa porque uno puede dirigir las cantidades. Necesitaría tal vez concurso de una aplastadora para ofrecerlo de una cantidad, yo diría, de una forma mejor aprovechable todavía. Pero los hilos yo no los descarto. Lo que pasa es que para el pequeño productor es difícil hacer hilos porque su escala, para que, digamos, el operador venga, hace un poco complicada la cosa. Pero no descarta, digamos, la utilidad que tiene este recurso para sostener cargas en invierno, sobre todo en lugares donde no tenemos la alfalfa, que se logran en las zonas donde la alfalfa viene mejor y ayuda, por supuesto, también, en este caso, a controlar el empate. O sea, llenarlo con hilos y después largarlo con la alfalfa. Bueno, hay que hacer alguna salvedad con esto de los hilos, que depende mucho de la calidad. Normalmente, cuando se hacen cosas autoconsumos de pequeña escala y se publican datos maravillosos. Yo no quiero criticar a mi colega Manfredi, pero bueno, si logramos esto, un kilo, digamos, este por día, nadie dudaría de este mix de tener un berleo y que se sirva solo un silaje de calidad, más o menos una relación, un tercio de pasto o un tercio de silo, y bueno, yo con este resultado firmo. Pero, a veces, en el gran lote, las cosas son diferentes. Estamos hablando de un millar de cabezas, ¿no es cierto?, en un campo, bueno, o en peso inicial y demás, una duración bastante larga, uno no puede echar la culpa al acostumbramiento. Y fíjense, la ganancia se hizo papa durante todo el proceso, 460 gramos. Estamos todos medio, andamos medio mal, estamos cansados. Bueno, lo cuento, 450 y 350 a los millones a los dos años, o sea, hacer semejante despliegue para esa ganancia, evidentemente, bueno, algo falló ahí, o falló el acceso al berleo, o el berleo no tenía la calidad, o, digamos, faltaron centímetros de acceso, bueno, ahí volvió, como por arte de magia, pero fíjense, son ganancias realmente mediocres, 330 gramos, y estamos desperdiciando casi seis meses, yo digo desperdiciando, sí, para un campo bien armado como este, que armó todo este circo, que tiene mil terneros, que qué sé yo, ¿verdad? Bueno, lo destacable de esto, y esto yo siempre lo resalto, es el que se anima a publicar estos datos. Y se anima en un sentido constructivo, porque si uno cuenta las buenas como el jugador de la guinela, cuando gana y cuando pierde no la cuenta, nosotros no tendríamos acceso a esta información de decir, bueno, si lo va a hacer, hermano, esto hay que hacerlo bien, en algún caso, tal vez, hasta que haya que suplementar con proteína, porque los silajes en general son pobres, en proteína, para terneros chicos, por ahí no funcionan, y lo que nosotros creemos que aporta el verdeo, por ahí tampoco lo está aportando, y no todos los animales van a comer, porque si hay una característica, digamos, distintiva de este sistema, es la gran heterogeneidad de evolución de los animales. Hay algunos que se quedan siendo netamente pastoriles, y los otros son netamente comedores de silencio. Ninguno de los dos anda bien, al otro le falta energía, y el otro está comiendo una cosa que le falta proteína, y posiblemente le falta fibra, porque es un animal chino. Perdón. Sí, señor, gracias, que me haya metido una pregunta. ¿El silo será de sorbo? No, de maíz, para colmo, para colmo, pero hay, yo interpreto, es un problema de manejo, hay falta, digamos, partición de lote, mejor, no conozco, pero estoy especulando, y más frente de acceso. Si hay muy poco sentimetraje, los dominados directamente ni van. Y ni que hablar, si hay tropas con hasta dos, bueno. Entonces, después de eso, se hace todavía mucho más asimétrico, digamos, el tamaño de uno y otro, bueno, el que perdió nunca más recupera la huella, ¿no? Pero aparte ahí, si está suplementando el 2% con un silo que te tenga 6, 7 de proteína, tampoco va a llegar la proteína que tiene. Ni que hablar, ni que hablar, o sea, tendría que ser muy bueno el verdeo, muy, muy bueno para que justamente, pero justamente este sistema, el abastecimiento de proteína extra es bastante difícil, porque vos tendrías que rearmar toda una estructura paralela, y para eso casi que suplementemos en forma dirigida, con un mixer, este, silo, algo de grano y algo de proteína. O sea, cuando queremos usar este sistema en su versión simple, que nos ahorre cosas, realmente como autoconsumo, bueno, tenemos que asumir a veces las dificultades. Y si no, realmente estar muy seguro, por ejemplo, con alfalfa, esto funcionaría distinto. O sea, en el sentido que la alfalfa tiene muy alto contenido de proteína invernal, y bueno, y haciendo pastoreo por horas, yo podría estar realmente logrando, este, una, una, digamos, un aporte proteico necesario para el que requieren animales chicos, ¿no? Es todo un tema, o sea, hay que plantearlo, no porque haya muchas cosas publicadas en revistas, digamos, de divulgación, yo diría, más vale, sí, de divulgación, este, digamos, siempre funciona tan bien. Y bueno, y este es otro caso, bueno, no porque nosotros hagamos mejor las cosas, pero es con, este, ya suplementación dirigida, ya con el silaje embordado con algo de grano, ya incluso haciendo funcionar heno de calidad, o sea, una dieta multicompuesta junto con el pasto, y bueno, y la cuestión es distinta, o sea, en ese periodo, con el mismo tipo de animal, 800 gramos, una carga, digamos, de 4 cabezas por hectárea, en ese caso, porque era una pastura ya muy degradada, fíjense lo poco que producía en invierno, y recién lograba su explosión en primavera. ¿Qué límite pondría, digamos? Es que con este sistema, vos no podés manejar mucho los límites, nosotros cuando lo damos en forma dirigida, no pasamos del 1%. No, me refiero al quilate de los animales. ¿Eh? Me refiero al quilate de los animales. Ah, y sí, sería lindo empezar a partir de los 250. Yo he visto fracaso, un estripitoso, en tener los chicos. Claro, pero yo coincido con vos, y eso está en medio en el borde, pero eso a su vez tiene el problema de la escala. O sea, cuando vos tenés, o sea, se establece una gran asimetría de conducta. Hay algunos que funcionan bien, y hay otros que son realmente, digamos, es un desastre. Y aparte tenemos un silo que te cambia. Hay años que tenés un silo de 2, 3 de energía, y al año siguiente te da 2, 6 de energía. Y la respuesta no va a tener, de la proteína. Sí, bueno, esa es la historia, pero el gran lastre es la fibra. O sea, uno tiene que entender que el silo es una fibra relativamente mala, y que no hay muchas formas de mejorarla. No hay muchas formas. Es una C4, y para animales muy jóvenes, no funciona en este sistema, cuando el tipo se sirve a voluntad, y bueno, donde prácticamente 2 tercios de su dieta están. Bueno, si a su vez después le agregamos que le falta proteína, y le agregamos que el comportamiento, digamos, ingestivo no puede respetarse, porque no hay suficiente acceso, y bueno, tenemos un combo perfecto para que la cosa, digamos, no ande. Pero eso, digamos, no va en desmedro, digamos, del sistema. Lo que pasa es que uno tiene que tomar más precauciones. La que vos decís, digamos... Los operadores de silo tienen un relato muy convincente para el productor, que le dicen que en 6 meses se hacen 15.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, el productor es interesantísimo. Y depende también de la zona. Depende de la zona. O sea, a ver, vos estuve en San Luis, donde vos no podías, bueno, ahora capaz que sí, porque cambió. Sí, sí, me llovió. Bueno, entonces, te dio vuelta la historia, ¿entendés? Hasta la vaca se lo da. Bueno, pero acá, que nosotros tenemos otros recursos para darle de comer bien al ternero, que podemos hacer raygrasas tetraploides, yo no traigo la cifra acá, pero con ganancia de un kilo diario y demás. Y bueno, tenemos otro recurso que por ahí este lo tenemos que destinar, como decís vos, a otro tipo de categoría. Bueno, esto es también conocido, donde, bueno, obviamente, en la fase, digamos, si nosotros prescindiésemos de la suplementación en primavera, avanzada y verano, porque hay mucho pasto y es lo que nosotros hacíamos al principio, nos queda este tipo de estructura, un palerío infernal, cuando nos pasamos, y eso es lo que le pasa al productor, en el estadio que entraba. Generalmente, porque le tenemos miedo a la espada. Pero si entramos en el punto que habría que entrar, que todo, el papel aguanta todo, donde todo el mundo te dice que hay que entrar en el botón floral y que qué sé yo y qué sé cuánto, pero el productor no es tonto, y el técnico a veces tampoco, porque una muerte nadie se la quiere cargar innecesariamente, bueno, pasa a veces la situación opuesta. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, primero no entrar tan tarde, digamos, tener operarios un poquito más corajudos, proteger, digamos, los animales de otra manera, y tener una eficiencia de cosecha menor, cosechar las partes altas, tumbar el resto, nunca, bueno, y esto fíjense cómo, aún en una zona marginal, con ciclo completo, pero bueno, suplementando a las vacas también con un poco de silo, se logra productividad de este tipo. Esto es una de la María, cerca de Río Cuarto, la base forrajera zona alfalfa, y qué bueno índice de preñén, o sea, realmente un campo que entendió la filosofía de hacer cría en zonas agrícolas. Y los mares que hay de ruto para esa, digamos, ese campo particular, fíjense que no son demasiado diferentes los ganaderos a los de una buena soja que se logra ahí cercano a los 40 quintales y más de 100 de maíz, son apenas superiores. Y yo creo que para años como este hasta, digamos, el margen de la soja prácticamente debe estar, me van a dar los datos del 2007, me prometieron en la reunión de Río Cuarto que me lo van a pasar, yo creo que está cabeza a cabeza con la ganadería, el maíz posiblemente siga ganando. Y lo que yo quiero, digamos, marcar, si vos en este es porque trae, digamos, un dato de una zona tan exógena como hablar de la mixta cerealera cercana a Tres Arroyos. Porque normalmente, digamos, cuando todos los que hemos hecho así, tipo de curso de extensión y demás, decían, bueno, que los cambios en ganadería necesariamente son lentos que levantar uno o dos puntos de preñez te lleva una década y demás. Y bueno, esta zona que es eminentemente agrícola, que tiene menos del 30% de ganadería, tal vez la diferencia que tiene, que tiene daneses que manejan las vacas, pero, este, bajó la superficie ganadera bastante, 20%, es 25 años, estamos hablando del 85, si querés lo cerramos en el 2007, bajó la superficie ganadera en un 20%, pero las cabezas, las vacas se mantuvieron, las vacas se mantuvieron, acá debieron marcar, las vacas se mantuvieron, pero lo más interesante de todo esto es que el índice de aparición subió, en el 85 estaban igual que el país, 61%, y 25 años después están arriba del 80%, y manteniéndolo, o sea, medio parafraseando lo que dicen algunos comunicadores del gobierno actual, se puede, se puede, hay que tener, digamos, la constancia, hay que alimentar bien la vaca, la vaca en esos periodos críticos que marcamos muy someramente, tiene que tener una buena alimentación, las alfapas que se logran ahí no son las nuestras porque hay a Itosca, en muchos, en muchos, en muchos lugares, fíjense lo que se llama ganadero somero, eso quiere decir que hay tosca arriba, agrícola ganadero somero también tiene tosca, el resto, digamos, ni siquiera apto para una ganadería más o menos continua, y este tipo de resultados. Por lo tanto, y ahora sí cerramos, hubo muchos planes ganaderos en el país, distintas provincias tuvieron el suyo y demás, o sea, el más ternero fue, digamos, una muletilla, digamos, constante durante, yo diría, casi dos décadas, pero uno hoy, yo digo, reflexiones ya escuchadas, no sería posible resolver el dilema de esta oferta que vimos que incluso crece, que crece el consumo de carne, sostener esto cerca de los 60 kilos y atender una oportunidad exportadora, digamos, 500 mil toneladas de carne para ser modesto de alguna manera, pero a lo que el país tendría que aspirar, y eso solo con aumento de stock no se va a lograr nunca, por eso es crucial, o sea, que por cada vaca que anda dando vuelta tenemos que lograr 0,2 terneros más y un palautino aumento del peso de FARC. Sobre ambos motores de este crecimiento, eso no lo va a protagonizar el FIDL, por más cuota 4,81 que haya, qué sé yo, el ciclo completo, ahí tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar para que esta historia cambie. La hipernada pastoral también podrá hacerlo, pero mientras tanto tendremos que seguir esperando que eso ocurra. Bueno, muchas gracias, muchachos, por la paciencia. Aplausos. 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 Gracias.